Un video que ya les había dicho que quería hacer, que es una reseña de tres perfumitos de la línea Arabella. Si tú quieres ver qué perfumes tengo y más o menos mi opinión de los perfumes que he conocido de Arabella, te invito a que veas el video que te voy a dejar como pantalla final. Y si no está como pantalla final, te lo voy a estar dejando como etiqueta. Y si no está como etiqueta, bueno, ahí pon mi nombre, Brianda Sanz Arabella, y te sale porque te sale. Este video ya tiene rato, todavía tengo los perfumes. Si tú quieres una actualización más o menos, pues déjamelo saber para yo volver a grabarlo con los que tengo. Algunos ya me los acabé, algunos ya los regalé. Pero bueno, esa fue mi experiencia en aquel momento con los perfumes de Arabella. Habiendo dicho esto, voy a comenzar diciendo que estos son un regalito de nuestra amiga Laura López. Te decía que estos tres son un regalo de Laura López. Ella me los mandó pensando en mi niña, pero la que se volvió loca con los aromas fui yo. Pero ahora bien, tengo que decir que la presentación de estos ha cambiado completamente. Ahora siento que es un poco más bonita, pero no tan práctica. Lo siento así, pero estos son los que te estoy nombrando, que tú ya lo sabes porque lo estás viendo en el título del video, que son los muffins. Antes eran así circulares y con una etiqueta. Ahorita literal tienen la forma de un panquecito. Y disculpa los cambios de luz, pero estoy justo en frente de una ventana. Espero te guste la iluminación de este video. Y bueno, voy a comenzar con cualquiera de los tres porque los tres me gustaron. Tengo que decir que no encontré ningunas notas, simplemente son de vainilla, chocolate y fresa. Sí son sintéticos, la verdad es que sí. Pero si te gustan los aromas dulces de ese tipo de dulcecito, realmente que te dan ganas de comértelo, te lo recomiendo muchísimo. Ahora bien, no son aromas ninguno de los tres que te vayan a distinguir de la multitud, ni que te vayan a aportar elegancia, ni que te vayan a aportar absolutamente nada más que dulce, dulce, dulce y más dulce. Yo como le comentaba a Laura, son esos perfumes que los tengo que tener forzosamente porque me gustan para mí. Aún así sean sintéticos, me gustan para mí, me hacen sentir bien, me dan ganas de todo. Voy a comenzar con el primero, que es el que me tiene súper mega encantada, que fue el muffin de chocolate. Ve nada más, aquí está. Ella me lo regaló lleno y lo estaba utilizando yo para dormir. Ahora bien, sí huele a chocolate, sí es muy sintético, la verdad es que sí, pero no es sintético que me llega a molestar. Es alcoholoso a la salida, se le parece un pelín a la salida al... ¿Cómo se llama? Al otro, al que es como panquecito, al cake de chocolate, se le parece un poquito, pero su secado es completamente delicioso. A mí me gusta más este que el muffin, creo. No, no se llama muffin. Son de esos del brulee, toda esa colección la más clásica de la vela, bueno, tú sabes de la cual me estoy refiriendo. Pero bueno, este es más rico, si te tengo que recomendar cualquiera de los dos, te recomiendo más este, porque huele como a cremino. O sea, no sé si tú conozcas esos chocolates, son unos cuadritos dorados, eso huele este perfumito. Y también le siento un toquecito a vainilla, pero huele cremoso y ahí viene la basura, ¿por qué no? Pero bueno, aquí no estás viendo Rosy My Michaels con su producción y todo eso, no. Hola, soy Brianna Sánchez, Sánchez Palabanda. Bueno, el chiste es de que este es delicioso. Si tú estás buscando un normal chocolatadito para dormir, a mi esposo le gustó y a mí me fascinó. Ahora bien, voy a seguir con el de vainilla. El de vainilla me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y no lo he gustado tanto. De hecho, siento que el liquidito, no sé si lo puedes ver ahí, es un tanto rosadito durazno. No sé por qué, quiero pensar de que Laura ya lo tenía y Laura, no sé si fue Laura o mi hija, miren la masa, ahí está quitando la estampa. Yo hubiera preferido que no trajera la estampa, la verdad, que fuera solamente así. Pero bueno, a la verdad, a la verdad. Ay, este me encanta, este huele a una nieve. Te decía que este literal huele a nieve de vainilla de la Holanda. Así te lo dejo. Huele delicioso. O sea, huele, huele, huele delicioso. Ay, es que a mí los perfumes muy dulces con mucha vainilla me encantan. O sea, para mí esta es un gran descubrimiento que quiero tener el repuesto de todos porque en verdad me gustan. Son los perfumes que, repito, disfruto para mí. No me los pongo para impresionar a nadie. Me gustan para mí, ¿sabes? Salgo de bañar, me lo pongo para estar en mi casa, me lo pongo, para dormir, me lo pongo. Me encantó este aroma. Y sí, este huele al lado de vainilla de la Holanda. Si tú quieres saber a qué huele este perfume, tienes que ir corriendo a comprarte una y probarlo. Ahora bien, viene el de fresa. Es este. Este de los tres es el que menos me gustó, pero igual me encanta. O sea, ahí vienen de las tamales, no lo puedo creer. Ayer iba a grabar este video y no pude porque estaba limpiando el edificio. Y dije, bueno, vamos a esperar. Se me quitaron las ganas de grabar, era que tengo toda la actitud para grabar. La basura, los tamales. Es el vecino que acaba de salir. O sea, pero bueno. Entonces decía, este huele literal a suave crema de fresa. No encontré notas, por eso les estoy diciendo a qué huele. Los tres son alcoholosos a la salida, pero este un poquito más. Pero este huele a suave crema de fresa. ¿Tú quieres oler a suave crema? ¿Quieres oler a cremino? ¿Quieres oler al lado de anda? Pero, ay, es que huele delicioso. A mi hija también le gustó mucho este y es el que menos hemos utilizado, pero hey. O sea, al final de cuentas Laura nos los mandó llenos y ve, ya todos tienen un bajón. Creo que de todos los que me lo mandó, creo que estos son los que más hemos usado. Ay, pero sí. Este es el que tarda un poquito más en distinguirse el olor. Para mí es el más alcoholoso de los tres, pero igual es delicioso, delicioso, delicioso. Me encantan. Te digo que la presentación ha cambiado completamente. Si logro encontrar una foto de su nueva presentación, te la estaré dejando. Al final, sí logro. Si no, pues, chécate los catálogos virtuales de Arabella y ahí te va a aparecer eso. Pero bueno, espero te haya gustado este video. A mí me encantó hacerlo. Repito, son olores muy sintéticos, un tanto infantiles, pero son ricos. Su duración, si no me lo haré a lo largo del video, es bastante corta. Duran unas cuatro horas, pero digo, por el precio aproximado que vale 70 pesos cada uno, pues está bien. Los disfrutas. La verdad es que sí. Te los recomiendo. Pero bueno, espero verte en un siguiente video. Tú y yo nos vemos en un siguiente video. Y espero, y espero, y espero que la estés pasando muy bien. Porque vamos a darle gracias a Dios de que tenemos vida. Y hasta cierto punto nos está dejando vivir esta situación para tener que contarle a los nietos. Bye, bye.